En la oficina nosotros decimos, oye, pues necesitamos, está pasando esto, amenazaron a mi familia, me dijeron que me bajara de la candidatura, que no sé qué rollo, y en ese momento fue cuando nosotros empezamos a aprender focos rojos. En esos focos rojos nosotros dijimos, bueno, pues qué posible, y ya nos dijeron, te vamos a hacer un análisis de riesgo, en este análisis de riesgo nosotros vamos a investigar, como policía federal y PGR en colaboración, todo, todo, todo tu historial, y depende todo tu historial, y si es cierto que corre peligro tu vida como candidato, recién había sucedido lo de remedios, un paseo, y yo dije, pues adelante, si es cierto, y si se necesita, pues hágamelo saber. Bueno, me hicieron preguntas de pie a pa, me investigó la policía federal, si es que mi vida corría riesgo y estaba en peligro, si eran verdad, me hicieron la investigación. A la semana llega un comisionado de la policía federal, con tres escoltas, y me dicen, oye, ¿sabes qué? Ya hicimos tu análisis de riesgo, y saliste positivo, que corre riesgo tu vida, la seguridad, ¿no? Entonces nosotros empezamos, pues obviamente, pues qué diablos pasa, ¿no? O sea, no te lo imaginas, ya varias veces en el activismo social nosotros habíamos desarrollado a lo mejor un tipo de amenazas, golpes, que nos habían hecho pérdida total a camioneta, pero ahí en la candidatura pensamos que iba a tener un poco más de respeto al gobierno del estado, porque déjenme decirles, esto es un acto de acoso del gobierno del estado. Entonces, me mandan a los tres escoltas, me dicen, va a ser de manera necesaria, de aquí a que acaben por lo menos las elecciones, porque corre riesgo tu vida, tu integridad está en peligro, por la investigación que hicimos. Perfecto. Entonces, uno, se deriva que la seguridad de los tres escoltas que están ahorita ayudándome a colaborar con mi seguridad, simplemente fueron asignados directamente a la Secretaría de Gobernación a través de la Policía Federal, por un análisis de riesgo que ellos mismos determinaron. No fue petición mía, ni yo los pedí. Yo fui a levantar como cualquier ciudadano mi denuncia, me dijeron, eres candidato y ocupas esto. Obviamente, en seguridad, no queremos ser los mejores candidatos, queremos ser los mejores diputados. Queremos llegar, queremos ganar, queremos gobernar, queremos ayudar. Entonces, no voy a jugar a ser mártir, porque conozco al gobierno del estado en el activismo que he hecho. Entonces, paso una semana, yo hago mis actividades normales con las normas de seguridad que ellos me piden para que yo colabore, y ya habían presentado oficiales, pues los ven, los identifican, y cuando hemos ido a las colonias, ellos guardan un perfil bajo, inmediatamente empiezan a llegar policías municipales, y dicen, es que los reportó los vecinos. No es posible que los vecinos nos reporten, porque cuando vamos es cuenta de vecinos, y ellos conocían la situación. Entonces, resulta que los reportaban vecinos, en las colonias más conflictivas. Eso nos sonaba raro, llegaban los policías, inmediatamente llegaban, y ellos se identificaban. Aquí está mi identificación, aquí está el permiso de portación, de armas, etc. Así se quedaba todo. Y ellos hacían las llamadas, revisaban una plataforma México y con el CE4 que tienen aquí, y no había ningún problema. Pasaron varios incidentes de que los veían sospechosos. A ver, oye esto, ah mira, estamos en servicio, policía federal, ta, 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 y ya. Los tres siempre se identificaron. Siempre se ha colaborado en esa parte, porque aparte es importante. El día de hoy, cuando nosotros vamos al banco a realizar un retiro en efectivo para nuestra estructura de defensa del otro, como partido político, como cualquier otro partido, nosotros, los compañeros escoltos, hacen su protocolo normal de protección, y entonces llega otra vez policía municipal. Hacen la misma revisión de rutina que habían hecho las otras diez ocasiones otros policías. Incluso había varios policías que ya me habían revisado en otra ocasión. Uno de ellos, el que estaba a cargo, no recuerdo el nombre, que estaba a cargo de la operación. Entonces, ya habían ellos estado ahí, ellos ya habían revisado esto. Entonces les digo, a ver, ¿cuál es la situación y por qué nos estás deteniendo? Porque tienen portación de armas, ya se identificaron. ¿Cuál es el problema? Entonces me dicen, ¿sabes qué? No te preocupes, nosotros nos quedamos a identificarnos, usted ya váyase porque traemos una cantidad de recursos, nos dimos la vuelta y nos empieza a seguir una patrulla con policía militar. Entonces, por seguridad, y nunca nos hicieron el acto, venían atrás de nosotros, sin ningún problema. Entonces empezaron a llegar más unidades y dijimos, ¿sabes qué? Hay que meternos al centro comercial por seguridad, de los tres, bueno, de otro escolta y yo, nada más que íbamos ya dos. Nos metimos al centro comercial y empezaron a llegar decenas de patrullas, decenas de patrullas. Y llegaron volando llantas, llegaron con las sirenas prendidas, bueno, como si fuéramos delincuentes. Le digo, bueno, ¿cuál es el motivo de la detención? ¿Por qué nos están deteniendo? Nadie te está deteniendo. Y le digo, no, sí lo estás haciendo, no me estás permitiendo el paso. No es que yo vengo de apoyo. Y así todos los que iban llegando, yo vengo de apoyo, yo no sé. Oye, pues entonces, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué hicimos? ¿O qué onda? A ver, bájese y al escolta, a ver, bájese a revisar. Está bien, no hay problema. Bueno, las formas, identificaciones, papeles, cartas, bueno, todo, revisaron todo. Llegó policía militar, refuerzos. Había, no es mentira, había más de 20 patrullas municipales y más de dos del ejército llenas. Y nos rodearon. Bueno, entonces decimos, bueno, ¿cuál es la situación? Empiezan a revisar papeles, todo el rollo. Había estos municipales que ya nos habían revisado con detenimiento. Y me lo encuentro y le digo, oye, pero tú ya nos habías revisado hace una semana y viste que todo estaba en regla. No, sí, pero es que necesitamos buscar algo y todo el rollo. Ah, bueno, pues búsquenlo. Se empiezan a identificar los escoltas y entonces salen con que no traían un permiso. Yo desconozco de esa materia, pero tenían un permiso LOC y querían otro permiso, que es como una certificación. Pero entonces uno de mis escoltas le dice, oye, esta que te estoy mostrando es la que me ampara de tener el arma corta, el arma larga. Se acredita con otro y esa nunca se carga y tú lo sabes. No, 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 es que no la traes. Bueno, déjame hablarle al comisionado para que venga. Llega el coordinador estatal de la Policía Federal y les aclara. Ahora es que la actualización de las agendas y la actualización de las credenciales se hace por paquete, no se hace uno por uno. Y entonces ellos estaban asignados aquí. Además, no era la primera vez que ya los habían ubicado. Es Policía Municipal, es Inteligencia, es el C4. Obviamente ya saben a quién revisaron hace días. Y si lo vuelves a detener, pues ya tienes el antecedente que ya los detuviste y ya los checaste y que todo está en regla. Ahora, acá es como si hubiera sido la primera vez. Me dicen, es que esta vez salió vencida la credencial, es que esta vez salió vencido el permiso, es que esta vez salió y le falta no sé qué. Bueno, puros errores de fondo. Y al fondo, le digo, bueno, ¿y qué procede? No, pues les vamos a quitar el arma, les vamos a quitar las armas. Oye, y le digo, a ver, está bien. Nada más que aquí hay una situación. Si mi vida está en riesgo y me asignan tres escoltas y vienen armados por motivos de seguridad y de repente los quieres desarmar, pues me dejas igual que sin escoltas. Entonces, ¿cuál es la función de la federación para proteger a los que corremos riesgo? Por motivos políticos y por pensar diferente en el estado de Guanajuato al gobierno que está en turno, que es el PAN. No, pues es que son órdenes y no sé qué. Ah, bueno, son órdenes, entonces no sé qué decirte. Pero tú procedes, pero ahorita vamos a citar nosotros. Llegaron compañeros de Morena, hicimos transmisión en vivo, todo está documentado. Y al final de cuentas, ni recogieron las armas, entendieron los permisos, no hubo ningún detenido, todo estaba en regla. Entonces, ¿para qué fue todo ese alboroto? O sea, si hubiéramos tenido armas ilegales, se van detenidos sin problema. Si hubiéramos tenido una falta de documentación, también se van porque la forma y la ley es clara. Ahora resulta que no había nada. Y ya estamos tranquilos en nuestro domicilio, explicándole a los medios de comunicación qué diablos pasó aquí. Pero todavía no lo podemos explicar. Porque entonces esto lo tomamos y es un acoso de gobierno o del Estado. A tres días de la elección más importante que tenemos en la historia de México. A tres días empiezan a suceder estos acosos. También a compañeros que están pasando a los bancos, como parte de nuestra estructura, también los están acosando y diciendo que nosotros estamos comprando el voto. Están inventando hojas, están inventando datos personales. O sea, brutal la guerra sucia con nosotros. Y esto es solamente el extracto y el resumen del temor que tienen de perder el poder. Dejar de ser élite, dejar de usar sus privilegios. Por eso están haciendo esto. Nosotros sencillamente como ciudadanos que nos atrevemos a hacer política, como jóvenes. Carajo, ¿cómo es posible que me hagan una redada de más de 20 unidades? Yo como joven tengo 25 años, no tengo ningún antecedente penal. Me han querido matar por pensar diferente. ¿Cómo es posible que a mí me hacen una redada de 20, 25 patrullas? No es posible hasta el ejército llegó. Entonces, la neta, a tres días de la elección y aunque esté resguardado y aunque tenga escoltas, después de todo esto y del intento del desarme para la seguridad, de mi persona yo tengo miedo. Soy un ciudadano y tengo miedo. Y soy un ciudadano que está haciendo política y se está atreviendo a decir las cosas, pero con esto que está sucediendo, tengo mucho miedo. ¿Por qué no sabemos qué va a pasar? Entonces, ¿qué rayos? O sea, aquí es una explicación directa de por qué ese acoso. Si vamos a ganar nosotros, ¿cuál es la necesidad? Entonces, ahora, fíjense, estábamos denunciando todo por redes sociales y nuestra página ha tenido sin necesidad de publicidad muchísimas vistas. Y ahorita no podemos publicar absolutamente nada, nada, nada de nuestra página de internet, nuestra fanpage donde la gente nos conoce. Tumbaron mi página. Acaban de tumbar mi página. Si ustedes intentan meterse ahorita a mi página, no puedo publicar nada de lo que, no de mi perfil de Facebook, de mi fanpage principal donde tengo mis propuestas, donde tengo mi plataforma electoral. Ahí está hackeada ahorita. Cuando acaban de tumbar, ahorita no tengo acceso a ella. No tengo acceso a ella. De ese tamaño. ¿Crees que puede ser por represalia? Por supuesto que sí, porque incluso uno de los policías militares que llegó me dijo, oye, te vamos a hacer un favor, me dijo uno de ellos, te vamos a hacer un favor, no, que no salga nada en medios ya, que no me graben, les vamos a dejar las armas a tus escoltas. Le dijo, no, si son ilegales, pues retírenselas. No, 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 es que te vamos a hacer el favor, ya se pidió que te diéramos la atención. Le dijo, no, espérate, pues ¿cómo crees? No, pero no subas ya nada reales porque eso nos afecta a nosotros. Pero bueno, pues lo que me acabas de hacer, pues no sé cómo explicarlo. Y ahorita resulta que mis redes sociales no las tengo activas. Sobre todo mi página de Facebook, mi fanpage, Ricardo Gómez Escalante. Imagínense de ese tamaño ahorita.